Uno más uno fue el exitoso espectáculo que presentó en el mes de diciembre pasado a comienzos del mes de diciembre en la calle Corrientes la actriz y cantante Marilina Ross. Vamos a compartir ahora una charla que mantuvo Marilina Ross justamente con nuestra compañera Rosario Lufrano, donde hace un repaso de su vida y también de su carrera. Su nombre es María Celina Parrondo, nació en Liniers, es hija de inmigrantes españoles y a los ocho años empezó a estudiar teatro en el Labardent. Cuando me di cuenta que estaba en el teatro, ya hacía rato que estaba en el teatro. No es algo que me costó llegar, que me costó buscar, no, ya estaba. Desde los ocho años, mamá me puso en el teatro infantil Labardent y ya era actriz. Cuando terminó en Labardent, que terminé a los 14 años, pensé que se me acababa el mundo, porque ¿y ahora qué hago? Y entonces me presenté frente a Luis Abel, que le dije, yo quiero ser actriz, y me miró así muy seria y me dice, puede ser que tenga algo muy interesante para ti. Y me dijo, me tomaron una prueba, por supuesto rendí la prueba bien, que ahí está la parte que de uno depende. Sí, claro. La otra parte no depende de uno, pero la que de uno depende salió bien. Así que empecé a trabajar con Luis Abel, así de fácil. Participó en clásicos programas de televisión como La Nena con Osvaldo Miranda. Formó parte del grupo de teatro Gente de Teatro, presentando en televisión Cosas Juzgadas. Y ese tránsito, ¿cómo lo manejaste? Digo, el éxito también. ¿Ahí ya era más común? Mirá, te cuento, eso fue en el año 75, Pien Naranja. En el 74 había filmado la Raulito. Yo estaba hecha ya, ya estaba hecha. Dije, puedo hacer cualquier cosa, de aquí en más, cualquier cosa. Y ahí aparece Miguelé con esta propuesta. Y dije, ¿por qué no? Quéreme, como la tierra quiere al agua. Quéreme, como en el mar, esa mañana. Fue la única novela que hice. Los demás fueron todos programas de media hora, tipo señoritas alumnas, yo soy porteño, la nena. Pero de telenovela fue esa, y nada menos que esa. Y me fui a España. Del 75 se llega al 76. Momento en que mis salas estaban listas para desplegarse y no había dónde desplegarlas. Y me tuve que ir a España a esos cuatro años de exilio duros, durísimos. ¿Por qué? No porque me fuera mal, porque me iba muy bien. Y muy bien tratada, muy reconocida. La actriz mejor paga. No sé, cosas que me enseñaron mucho. Que no era eso lo que yo quería. Que eso no me hacía feliz. Yo lloraba por los rincones igual, con fama y con dinero. No era eso. Extrañabas. Extrañaba horrores. Me faltaba todo. Me faltaba mi ser. Mi ser no estaba ahí. ¿Sabías lo que estaba pasando en Argentina? Allí me enteré. ¿Te enteré los desaparecidos, la tortura, la muerte? En España me enteré lo que estaba pasando aquí. Y yo que había ido con mi pasaje de ida y vuelta, perdí mi pasaje de vuelta, obviamente, porque no... Todo me daba a entender que no era propicio que volviera. Y no me animé a decirte nada. Pánico porque me rechazarás. En su retorno a Argentina, luego de exiliarse en España, debutó como cantante en un bar de Córdoba, donde Sandra Mianovic la escuchó y le pidió permiso para grabar Puerto Poyenza, compuesta por Ross, que se convirtió en un clásico del rock. Y la música fue mi gran amor, en realidad. Siempre lo que yo quería... Mi mamá me quería ser actriz, pero yo lo que quería era hacer música. Pero nunca tuve... No tuve la energía necesaria como para estudiar música. Entonces toco de oído, todo es de oído. Canto, silbo las canciones cuando no las puedo tocar. Toco la guitarra mal de oído también. Todo de oído. Sí, todo como me sale. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo estás viviendo vos este tiempo de la democracia? Es un renacer. Es un renacer, felizmente, y del peor de los infiernos. Eso digo en una canción. A empezar a renacer del peor de los infiernos. Busquemos brazos amigos en el sur del hemisferio. O logramos entre todos que la patria grande remonte, o seremos una estrella más en la bandera del norte. De repente una mañana de mi pecho se escapó. ¿Qué letra? ¿Qué letra de esa música que siempre dijiste que quería ser desde chica es la que más te identifica? Y sigue siendo Soles, sí. ¿Sí? Sigue siendo Soles. Es donde más vuelo pude lograr, creo. Y curiosamente ahí hay una frase que habla de este momento de mi vida. Que dice... Apareció, apareció. Y la niña que fui se alegra de verme llegar al final. Y la niña que fui se alegra de verme llegar al final, donde el sol va a dar a luz el amor.